En los vestidores del Estadio de Miami, de repente se escucha a Altan Ortiz decir este pedo. Van pasando Messi y nada más se escucha ¡Muchachos, muchachos! Ganamos. Llegando a Monterrey, carnita asada. Y de repente dice ¿Qué decís, falopa? ¿Qué decís, bobo? Se empezó a calentar la raza ahí en America. Se voltó a Altan Ortiz ¡Qué pedo y la chingada! Y empieza ahí el... Toma y daca, toma y daca. Y entonces empiezan así No que la concha de tu prima, no que tu puta madre que esté por el otro. Y de repente Nico Sánchez llega y le dice Enano, enano, ¿cuántas concas tenés? Se puso el pinche enano como loco, güey. Este es el video de Messi en el vestuario del Monterrey. Permíteme. ¿Qué? Ahí se ve Nico y la mano.